Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft, capítulo número 33. El capítulo anterior, si se lo perdieron, pues tienen una dotación en pantalla que les va a llevar directamente a ese video. Dicho esto, cabritas, y como recordarán en el capítulo anterior, mi esposa estaba un tanto enojada, la verdad, rechazó mis besos, mis caricias, mis abrazos, pero hemos estado conversando, solucionando nuestros problemas, como gente civilizada, y pues yo creo que ahora sí ya está bien. Así que vamos a conversar, vamos a interactuar, voy a charlar con ella. También tuviste un largo día, pues un tanto, sí, la verdad, un tanto, sí. Hay que escucharles a las mujeres, es indispensable. Tus historias son sorprendentes, van mejorando, si ven, ya está como un poquito de mejor humor el día de hoy. Vamos a charlar un poquito más, ya, ya, ya se cansó de mis historias, y pues, a ver, interactuar. Vamos a darle un beso. Ajá, eres muy buena persona conmigo, así es. Venga, a tener hijos, ajá, jajá, 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 está feliz, eres, pon el nombre a tu hijo. Ok, ah, no, es una niña, es una niña, una hermosa niña. Vamos a ponerle el nombre a nuestra niña, y la vamos a poner, un nombre que me ha estado rondando desde el otro día, y no sé por qué, así mismo, pancha. Se va a llamar pancha mi hija. Listo, tenemos ahí, tú la vas a crear, tú la vas a tener, no, no, no. A ver, desconfío un poquito de ti, así que yo me la voy a llevar para yo protegerla y cuidarla, ok. Así que, a ver, interactuar, un besito para que no diga que no se careña. Ajá, yo también te amo, sí, yo también te amo. Ok, dicho esto, cabritas, el capítulo anterior, como vieron, este, pues, este, estuvimos encantando nuestra armadura, que la vamos a guardar porque esta es la que vamos a utilizar nosotros para enfrentarnos al dragón. Ok, perfecto, ahora, ¿qué más tengo que dejar por aquí? Tengo un poco de materiales que vamos a ir dejando. Esto por aquí, tu, 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 mi hija por acá. A ver, vamos a guardar esto, que cogimos también, tenemos obsidiana, ¿yo qué hago con obsidiana? ¿Qué carajos? No sé, pero bueno, tenemos lápiz lazuri. Dejemos esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí de momento, y esto por aquí, y esto por aquí, y esto por aquí también, y esto por aquí. Después yo me encargo de arreglar, no se preocupen, pero de momento lo voy a dejar todo por aquí. Ok, perfecto, venga, me pongo mi corona de monarca, y nos vamos. Capítulo anterior, cabritas, cometimos un fallo tremendo, jugándola, nos jugamos, pues, los niveles de experiencia que tenía. Fue en busca de la tortuga ninja que me falta, que es Leonardo, pero no llevamos caña de azúcar. Así que, ahora sí, vamos a ir corriendo, pero corriendo por el gringo, y vamos a ir por el que nos falta, Leonardo, el último que sería. Y pues vamos a completar nuestras mascotas. Miren, ya creció, va creciendo, miren, este es el hijo del gringo, que también en el capítulo anterior, pues, logramos que cupulen, que tengan sexo anal, por supuesto, sexo anal, y tuvieron un hijo. Así que, vamos a llevarnos esto por acá. Uf, va creciendo nuestros cultivos, perfecto. Ahora sí, cabritas, vámonos por la tortuguita hermosa que me falta, y vamos a continuar con cositas que tenemos que hacer. El día de hoy, le vamos a dejar descanso al gringo, y me voy con este de aquí nada más. Este no tiene nombre, por cierto, todavía, eh. De, 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 ah, miren, ya va a anochecer. Yo creo que me voy en el día, aunque no tengo niveles de experiencia, pero no, no, me voy a ir en el día. Ah, no, tengo cama aquí, ya, miren, esto está vacío. Aquí vamos a hacer algo, y es con todos estos materiales que tengo aquí. Aquí vamos a hacer algo muy bonito, ok. Así que, lo que voy a hacer es dormir, no me queda más. Vamos a dormir, a ver, venga, 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 usted se viene conmigo, compañero, vamos a dormir. Y ahí sí nos vamos por la tortuga que nos falta, que es Leonardo. Venga, vamos a dejarlo en la puerta de la casa, me bajo al vuelo, uf, listo, perfecto. Voy a dormir con mi esposa, que también por eso me está bastante resentida. Eh, he pasado muchas noches trabajando, eh, fuera de casa, pues, y ella se resiente, ok. Así que, lo que voy a hacer es dormir con ella, para que esté contenta, esté feliz. Miren, ya está durmiendo, no me he esperado para dormir, pero no importa, no pasa nada. Vamos a levantarnos la mañanita, mientras los gallos cantan, que de hecho no hay ni un puto gallo aquí. Pero bueno, no importa. Ah, tengo que comer, me muero de hambre. Perfecto, perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Ok, véngase, venga, me voy en mi caballo, que este no tiene nombre de momento. Y, ah, no, qué tonto soy, les pido mil disculpas. Les pido mil disculpas a todos ustedes. Ustedes ya pusieron que le, en capítulos anteriores del nombre, que, cómo querían que yo le ponga y me he olvidado completamente. Y ahorita, me, me, me acabo de, de acordar. Me dijeron que lo ponga Spirit, como el caballo, Relámpago, algunos nombres, algunos nombres. Pero bueno, para el próximo capítulo le vamos a poner ya el nombre a este caballito. Esta yegua en particular, porque el gringo es el macho. Ese es el que lleva las riendas de su matrimonio, de su relación con esta yegua, con esta potranca media, media, no sé cómo decirles. Mejor me callo la boca. Pero bueno, vamos, a ver, ¿llevo la caña? Sí, llevo la caña de azúcar. Perfecto, venga, vamos. Vamos a rodear esto. A la mierda, qué buen salto, eh, no. El gringo lo, el gringo sí lo sabe hacer. Me estás decepcionando, a la mierda. Es que por eso no me gusta venir con caballo. Ay, 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 por ahí me puedo caer. Por ahí me puedo caer, así que vamos a rodear todo esto. Vamos, 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 vamos. Ah, miren, aquí dejé el gringo la otra vez también. Tuve mucha suerte, eh. Yo no sé cómo no, no, no me mataron porque tenía 50 niveles de experiencia, estaba con el caballo, era de noche, salieron muchísimos, pero muchísimos enemigos, zombies, arañas, hombres lobo, de todo un poco. Sube, 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 vamos. Bueno, ni modo, no quiere subir. Vamos a ir por acá, no pasa nada. Y no sé cómo realmente no me mataron, tuve bastante suerte, bastante suerte. Vamos a ir por Leonardo, venga, 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 vamos, rapidín, rapidín, tin, tin. Venga, vámonos por aquí, por aquí la verdad que es mucho mejor que ir por todo el bosque, así me evito bastante darme, estarme chocando cada rato contra los árboles, algo que no me gusta, ok. Allá están ya las tortuguillas que las tengo marcadas con Wat, Wat, Poin, Wat, Poin, Wat, Poin es verdad, Wat, Poin, Ok, 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 ya llegamos, ya llegamos. Miren un pavo real, un pavito real, perfecto, ok. Ahora sí, vamos a domesticar a la última, a la última tortuga que me falta, verdad. A ver, ¿cuál quiere, cuál quiere? Tú, a ver, o tú, tú, o tú, tú, a ver, venga, a esta le vamos a dar. Venga, la cañita de azúcar ahí, coma, 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 coma chiquita, coma, aliméntese, coma, aliméntese. No sea, no sea un poquito, es como que un poquito recelosa, ¿verdad? Es tímida, o es tímido, ¿verdad? Porque es Leonardo, es tímido, es tímido, vamos chiquito, coma, 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 no se haga de rogar, eh. No se haga de rogar, coma, eso, vamos, venga, 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 venga. Eso, aquí está, perfecto, ahora sí, vamos a ponerle el nombre, Leonardo, ay, tengo que ponerle Leonardo, perfecto. Ahora sí, listo, listo, cabritas, véngase conmigo, está en mi cabeza, vámonos gringo, ah, no, este no es del gringo, es la costumbre. Venga, me voy, me voy a casa ya, misión cumplida, cabritas, ya tengo a mis cuatro tortugas ninja, por fin. Algo que yo quería, algo que yo, a ver, por aquí no puedo, vamos, venga. Después, oh, Dios, perdón, 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 hasta a mí me dolió. A ver, qué carajos, por acá, ok, vamos, vamos a rodear todo esto, vamos a rodear todo esto y ya nos vamos para la casita. El día de hoy quiero hacer un poquito de decoración y construcción en mi otra casa, la segunda casa que tuve, pues, mientras construía la casa grande que ahora vivo, con mi feliz familia y esposa, ah, ok, perfecto, por aquí, tranquilidad, ya está mi casa. Entonces vamos a hacer un poquito de construcción, decoración ahí. Y se me vino a la mente, por qué no hacer un bar para los amigos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Ditu, te peleas con tu esposa, está enojada, como fue el caso del capítulo anterior, que no quería saber nada de mí, me dijo, llegó hasta el punto de decirme que no sabía besar, cuando todos saben que aquí Picuris es un crack, la verdad que es un Casanova, es un matador, es un, como decirles en otras palabras, es un garañón, o sea, todos saben, todos saben, pero ella no estaba enojada, la verdad estaba bastante, bastante, este, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Por hablar pendejadas ya me perdí. A ver, esperen, esperen, esperen. Esperen, 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 esperen. Por acá, por acá, por acá, por acá, perfecto. Oh, Dios, cuidado, Picuritas. No, 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 por acá no. ¿Dónde está mi casa? Está allá. Venga, vamos a subir por aquí. ¿Qué carajos? Bueno, entonces, tuve que reconquistarla, ¿verdad? Tuve que conquistarla de nuevo. Ya saben, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñese junto con ella. Todo eso dice, llévele la comida a la cama. No he escuchado esa canción, pues, es de Oscar de León. Y ahora sí, ahora sí está contenta. Pero si me vuelve a hacer eso, me vuelve a hacer ese chistecito de que no me quiere besar, no quiere que nuestra familia crezca. Pues, la verdad, que yo voy a tener mi lugarcito, ¿eh? Con chicas también, porque va a ser un tipo, ¿cómo decirles? Un table dance, ¿por qué no? ¿Ok? Ese va a ser el table dance. Así que si él, mi esposa, que está... A ver, vamos a ver si la logro divisar desde aquí. Que está ahí, miren, de espaldas. Se enoja, le coge el cuarto de hora. O sea, quiere pelear conmigo, pues, yo le digo, saquese a la mierda y me voy al table dance. A ver. Usted también, Leonardo, ¿qué dice ahí? Eh, miren, él es el más chiquito. Ja, ja, ja. Bueno, vamos a guardar a esta yegua por acá, en el establo. Y vamos a hacer lo que les dije. El table dance, que va a tener su tubo, ¿eh? Y miren, por ahí ya tengo una... Ya tengo una... Esa es la barma en la que va a atender el table, ¿ok? La que va a servir los tragos. Así que... Sube. Eh, ábrete. Perfecto. Ok, perfecto. Y nos vamos. Tranquilo, gringo. Ahí está su señora, sana y salva. ¿Ok? Listo, cabritas. Dicho esto, ahora sí, vamos a... Nosotros a hacer lo que les decía. Porque yo... Miren, aquí. A ver, voy a necesitar madera. Vamos a ver, maderita. Déjenme ir a ver, maderita. A mi casa, porque quiero hacer algo medio bonito, ¿ok? Medio bonito. Vamos a ver cómo nos va. Esto se quedó en... Esta parece una galápagos, ¿eh? Está grandota, miren. Ahí están, las cuatro. A ver, de hecho aquí tenemos ya nuestra miniatura. Ahí, miren. Ahí mismo. A ver. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver. A ver, a ver, a ver. No, no. Sale de la parte trasera. No, pues ni modo. Después hago la miniatura. Venga. Vamos por madera. ¿Y este? Hijo de tu madre. Mi familia. Mi familia, mi familia. Salió de la casa, ¿eh? A la mierda. 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 Dime que no pasó nada. Dios, 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 Dios. Mi hijo. Sano y salvo a mi esposa. Corre, 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 corre. Oh, Dios. Ay, amor mío. Ya. Escuché unas calacas. Ustedes las escucharon también. Pero todos también. Está mi hija Chita. Está perfecta. Me dice papi. Mi hijo también está aquí. Ajá. Ok, ok, ok. Oh, Dios mío. Qué susto, ¿eh? Porque salió un zombi de la casa. Yo escuché. Ah, mira. Esto. Hijo de tu madre. Me asustaste. Pendejo. El marco, el marco, el marco, el marco. El marco. Que lo quité. A ver, vamos a poner esto. Esto por aquí. Y esto aquí. Perfecto. Necesito maderita, 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 maderita. ¿Qué tenemos aquí? Escaleras. De hecho, me puede servir estas escaleras que tenemos aquí. Por si acaso, llevemos esto. Y por si acaso. Esto también me voy a llevar. Los slabs. De pronto estos también. Y de pronto esto también. Perfecto. Ok, vamos a organizar las cosas. Porque me gusta que esté todo organizadito. Esto pongamos por aquí. Esto pongamos por acá. Slabs. Esto por acá. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos. No sé cómo. Tengo que poner un guardián. Y si me hago un golem. ¿Cuánto tengo de hierro para poner aquí en la parte de abajo? Tengo calabazas. A ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Sí, miren. De hecho, tengo esto. Me voy a hacer un golem. Yo dejé por aquí más iron. Me voy a hacer un golem. Porque no quiero sorpresas. Vamos a poner. Uno. Dos. ¿Con cuántos hago? Son tres. Creo que son con cuatro. No me alcanza ya. A ver. Ahí. ¿Cuántos tenemos? Cinco. No creo que me alcance. Pero lo vamos a intentar. Tengo calabazas. Yo creo que sí tenía calabazas. Ajá. Sí las tengo. Perfecto. A ver. Lo vamos a intentar. Yo creo que me alcanza con las justas. Y lo vamos a dejar aquí. A la mierda. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Ok. Este. ¿Hay algún sitio en el cual? Aquí. Aquí mismo. Aquí. 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 Perfecto. Aquí. Sí, señor. Sí me alcanzó. Y. Aquí. Ahí estamos. A cuidar la casa, pendejo. Venga. Vamos a dejar estos materiales por aquí. Y ahora sí me voy a hacer lo que sería la construcción. Vamos a dejar esto por acá. El iron que te lo recogí. Esto por acá. Miren, ya solo tres de iron. Y eso que he estado recogiendo constantemente. Ok. Perfecto. A cuidar la casa, pendejo, eh. A cuidar la casa. Vamos a hacer la construcción del table dance que va a tener picuritas. A la mierda. A ver, vámonos, 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 vámonos. Que la noche. Y necesito tener más aldeanas para que atiendan, eh. O sea, esto va a ser una perdición total. Aquí va a haber muchas mujeres ahí desnudándose. No, mentira. No, no, no. Estoy exagerando. No me hagan caso. Y. ¿Qué pasó aquí? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacernos primero una mesa de crafteo. Que la vamos a necesitar, yo creo. Y de momento, pues, la vamos a poner por aquí mismo. Ok. Perfecto. Ahora. ¿Qué tenía yo pensado? Vamos a hacer una barra, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, con slabs. ¿Tengo slabs? Sí, señor. ¿Tenemos escaleras? Sí, tenemos escaleras. Miren, ¿qué les parece si hacemos? Eh, sería esto. No, 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 no. A ver. No, no, no. Espera. Tengo una idea. Esto aquí. Perfecto. Vamos a retirar. Venga. Y esto lo vamos a poner aquí. Así. Perfecto. Sí, señor. Slabs. Tenemos slabs. Tranquilidad. No, pero de hecho, vamos a ponerle de este color. Así. Así. ¿Qué les parece? Y con las trampitas estas que tenía por aquí. A ver. No están aquí. Perfecto. Ponemos aquí, miren. Ajá, para que pueda entrar y salir. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Vamos a retirar lo que sería esto. Ponemos otro slab aquí. Quitamos esto. Perfecto. Y ponemos esto así. Perfecto. Ok. Miren, si le ponemos aquí como... A ver, ¿cómo podría ser para que parezca como que hubieran botellas? Tengo que hacer pociones, ¿verdad? Pociones. O botellas de agua sin más. Sí, 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 sí. Miren ahí. Ella va a atender, aunque está durmiendo ahorita, pero muy pronto en la noche vas a tener que trabajar. Doble turno, doble jornada. Ok. Ahora. Aunque no me gusta como quedó en el aire esto, pero no. Bueno, bueno. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. Perfecto. Ahora. Tenemos, yo creo que una mesa. A ver, ¿el tubo dónde lo vamos a poner? Yo creo que el tubo. Tengo vallas. No tengo palos tampoco. Las vallas, ¿cómo se hacían? Las vallas, ¿cómo se hacían? No me acuerdo cómo se hacían las vallas, pero creo... Que era así. No. Estas son las puertas. Entonces, ¿es todo de palos? Exactamente. Perfecto, cabritas. Vamos a poner esto por acá. El tubo iría... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, miren. Vamos a hacer una cosa. Aquí solo va a ser como va. Y aquí, en la segunda planta, tengo una mejor idea. Sí, 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 sí. Aquí, en la segunda planta, va a ser como que... Donde se hacen los shows, ¿verdad? Aquí va en el tubo. Así que vamos a ir por la primera planta primero, cabritas. A ver. A ver, entonces, necesito hacer... A la mierda. Necesito escaleras de estas mismas. A ver, vamos a poner lo que serían los asientos. ¿Qué les parece si aquí hacemos... A ver, unas mesas. Las mesas, sí tengo, miren. Sí, 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 sí. A ver, espérselo. Voy a matar estos putos que están aquí haciéndome la bulla total. A ver, a ver tú, a ver tú, a ver tú. Hacer bulla otra parte. Aquí va a ser el table de picuritos. Ok. Venga. Escucho uno arriba. ¿Entró? Aquí tengo la pareja que recuerdan que les dice casar y tienen hijos. Aquí estamos. Es guardia, eh. A ver, bueno. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuánto vamos? Perfecto. A ver, ahora sí. Este, vendrán los asientos. Me gustaría hacer... Ah, no, miren. De hecho, vamos a hacer el equipo de sonido, el equipo de audio, ¿verdad? El equipo de audio sería importante hacerlo por aquí. A ver, sería yo creo que así, 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 así. Ajá. Esto va a ser lo que sería el sistema de sonido aquí. Chingón, eh. Quedó chingón. Todos los parlantes que va a dar, pues, bulla la música. Esta va a tener una ambientación bien bonita. Van a ver, van a ver. A ver, ahora sería... Vamos a quitar esta mesa de crafteo. Que de momento yo creo que iría unas... ¿Qué les parece unas sillas de aquí? Así, 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 así. Y así. Como que no, ¿verdad? Como que no... Como que no me convence. Tal vez hasta aquí. Sí, señor, hasta aquí, mira. Vamos a poner un poquito de decoración por acá. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. Perfecto. Y tal vez... Tiene que estar más oscurito esto, eh. No puede estar tan clarito como... Porque recuerden que es un table. Puta madre estos. Venga, ay, oh Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pendejo? Y esta ni se inmuto, eh. ¿Le vieron? Ni se inmuto. Te acabo de salvar la vida, pendeja. A ver, vamos. Otra más. Venga, venga, venga. Pase, pase. Que tenemos invitados antes de la inauguración. Sáquese la mierda. Pero ustedes no. Y hasta desmoquen vino a la... La... A querer entrar al table. Ahí los son diez. Hasta desmoquen. A la mierda. A ver, tranquilidad. Ahora. Lo que sí me gustaría. Miren, ahí tenemos un asientito. Una mesa, ¿verdad? Tal vez por... A ver, una mesa. ¿Qué tal si la pongo? Aquí. Aquí. Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. Vamos a poner la mesa. Quitamos esto. Quitamos esto. Ponemos... A la mierda. Me acabo de... De caer aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a quitar esto. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Y salimos. ¿No puedo? Y salimos ahí. Perfecto. Entonces, la mesa. Esta vendría en la parte de aquí. No, pendejo. Está muy abajo. Está muy abajo. Sabía yo. Sabía yo. Sabía yo. Vamos a poner entonces... Slap aquí. Slap acá. Ahora sí. Antorcha. Salimos. ¿Dónde tengo esto? Esto lo vamos a poner por acá. Perfecto. El piso. Ahí. Y la mesa. Ahora sí. Sí, señora. Entonces, va a tener aquí una mesita. Y miren. A ver. Vamos a poner con esto. Van a ser los banquitos. ¿Ok? Esto va a ser los banquitos que están... Los típicos que están en la barra. Ajá. Miren. Los típicos banquitos. Entonces, uno viene aquí. Se sirve sus copas que están en la barra. Perfecto. Me gusta. Me gusta cómo está quedando esto. Discos no tengo. Bueno. Esto los pondré más adelante para poner discos aquí. Tal vez un cuadro por acá. Veamos si sale un cuadro interesante. Un cuadro bonito. Me gustaría. A ver. Déjame ver. No me gusta. Ajá. No. No me gusta ninguno. Este está... No. Se repite. Se repite. Bueno. Eso lo pondré más adelante. Porque esto de poner cuadros. No mames. Es un despelote total. Ahora. Ya tenemos lo que sería esto. Vamos a poner un poquito de decoración por aquí. Unas botellitas por acá. Aquí podría poner la mesa. Entonces, aquí sería el bar. ¿Verdad? Aquí sería el bar. Y ahora. Acá en el segundo piso. Miren. Vamos a quitar la cama. Porque esto en vez de table va a parecer otra cosa. Así que vamos. Uy. Desapareció. ¿Es en serio? Pero bueno. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar un poco de iluminación de aquí. Está demasiada iluminación. Y de hecho. En un table dance. Pues no. No hay tanta. ¿Verdad? No hay tanta iluminación. Así que vamos a quitar también esto. Va a haber un guarur aquí. Así que vamos a abrir esto. Esto vamos a abrir. Aquí va a haber un guarur. Aquí las chicas van a salir a despelotarse totalmente. O yo no sé. O si yo me pongo borracho. Pues salto aquí. Me lanzo al mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. No sé qué vamos a hacer. Bueno. Aquí miren. Va a ser. Esto. Este va a ser un cuarto camuflado. Ustedes ya tienen que ir buscando casa. Así que vamos a cerrar esto. ¿Ok? Aquí vamos a cerrar esto. A ver. ¿Cómo lo hago? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. ¿Ok? Y vamos a poner más de esto. Sin más. Entonces va a ser. Va a dar la apariencia de una pared falsa. ¿Verdad? Ya no tengo más. ¿Es en serio? Puta madre. Bueno. Ni modo. Ni modo. No pasa nada. Ahora. Vamos a quitar este cuadro. Perfecto. Que no va aquí. No me gusta cómo va. Esto también lo vamos a quitar. Porque aquí tiene. Recuerden que todo esto tiene que estar un poquito oscuro. De hecho. Yo dejaría solo esta de acá. Ok. Ahora sí. Perfecto. Eso se queda aquí. No, no me gusta cómo queda. Sáquese a la mierda. Vamos a poner. Ahí va. Esto. Y esto. Y vamos a quitar. Esto. Ahora sí. Aquí viene el table. El tubo. Mejor dicho. ¿Qué tal si lo ponemos aquí? Aquí. Me faltan. Me faltan. Tengo que craftear más. Donde está la mesa de crafteo. A ver. Vamos a poner esto por acá. De momento. Vamos a dejarla aquí. Necesito más palos. Esto es así. Esto es así. Y esto es así. Perfecto. Con esto me alcanza. Con esto me alcanza, cabritas. Aquí está el tubo, eh. Aquí está. El pinche tubo. Ajá. Aquí, mire. Aquí mismo. Entonces tenemos aquí. Me gustaría. Tú, 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 tú. Miren. Esto va así. Esto va así. Esto va así. Vamos a quitar la mesa de crafteo. Ok. Entonces aquí vamos a venir con todos los amigos a disfrutar de un buen show, eh. Un buen show que las... Aquí vamos a poner más banquitos. Tengo más macetas. Sí, curitas. Tienes más macetas. Perfecto. Entonces aquí van banquitos. Por ejemplo. O una mesa. A ver. Una mesa. Una mesa. Para los tragos. Yo creo que una mesa. Pero aquí no la voy a poder poner. A ver. Déjame ver. Déjame ver. Cómo me las ingenio. De hecho, sí. De hecho, no. De hecho, no. A ver, a ver. Me están haciendo bull y no me gusta, eh. A ver, usted, señor. Sáquese a la mierda. A ver. Ajá. Miren. Linda la granjera. Usted va a ser bartender. Ya no va a ser granjera. ¿Cuánto vamos de video? A ver, venga. ¿Dónde pongo la mesa? Si la pongo. ¿Dónde está el... Esto? Aquí. No, pendejo. La tenía que poner parada. A ver. ¿Qué carajos? ¿Quién es? Oh. Miguel Ángel quiere entrar al table. No seas tan culero. Sáquese. Miren, miren. O sea, es un truchas, eh. Es un truchas. Se enteró que va a haber table en la casa. Y ya viene a ver qué tal las nenas. Pero bueno. A ver. No sé cómo poner... A ver, esperen, 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 esperen. Así mismo. Así mismo. Y vamos a ver por abajo. Si puedo poner lo que sería esto. Tengo que quitar esto, pero... Tengo que quitar esto, pero... A ver. ¿Cómo sería esto? Y ponemos... Aquí no. Aquí no. Aquí sí. Vamos a ver. ¿Qué tal quedó? Una mesita ahí en la esquina para poner los whiskeys, las cervezas. No. No, 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 no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, cabritas. Esto vendría... A ver, ¿dónde puse yo? Esto vendría aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Qué carajo se buggeó? A ver. Esto aquí. Ahora sí. Venga. Hasta mascota ya tiene el table, eh. Para que vean. Para que vean. No seas tan pendejo, Picuris. ¡No te caigas! Tranquilidad. ¡Ajá! ¡Perfecto! Ok. Ya está, ya está, ya está, ya está. Entonces, aquí tenemos el table. Este es un cuarto secreto, por si acaso... Quiera ver acción, pues ya sabe. Aquí vienen las camas y todo. ¡Ja, ja, ja! No, no, mentira. Aquí va a salir, pegarse unos tragos. Yo qué sé. Está bien. Y aquí va a haber un guarura en esta parte. Aquí tiene que haber... Y miren, tengo el... Bueno, lo vamos a utilizar. Venga usted, señor. Sígame. Venga, venga, venga. Que usted va a ser el guarura aquí de mi table. Cuidado con estar viendo a mis chicas. Y de hecho, no sé si ponerla a trabajar aquí en el table a la esposa de... ¡Ey! Dejé que me siguiera. No puedo dejar mi puesto. ¿Cómo que no puedes dejar mi puesto? A ver, espérate. Interactuar. ¿Cómo que besar? No sean tan culeros. Eh... Especial. Contratar. No, no quiero contratarle. Eh... Marcar casa. Muévete. Interactuar. Interactuar. Eh... Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. ¿Y por qué no? No, no me sigue. A ver. Estoy con mi... Sí, sí tengo puesta mi corona de monarca. Tienen que hacerme caso, carajo. Alcorcel. Muévete. Sígueme. Estaré despedido. Sí, así voy. Yo soy tu... ¿Y tú? A ver. Sígueme. A ver. A ver la esposa. Si tú no puedes... ¡Ajá! Él se va a quedar aquí. Esperar aquí. Usted va... A ver, linda. Está rubia, eh. Como... 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 Como que está bien. Ok. Me gusta, me gusta. Ahora. Hecho esto, tenemos... Eh... Podríamos poner esto así. Miren, un asientito por aquí. Para que los amigos se sienten en los banquitos. ¿Qué de hecho? No sé si me deja poner esto. Vamos a intentar. Intentar. Me dio hipo, carajo. No. Aquí en el video. Ay, mierda. No puedo poner. No puedo poner. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Porque ya tenemos lo principal. Que sería, pues... Aquí el table, ¿verdad? Aquí abajo, ¿cómo está? Esto me gusta. Me gusta cómo quedó. La verdad, este... Falta un poquito de decoración, detalles, etcétera. Poner cositas por aquí, cositas por allá. Pero son cosas que... Que poco a poco, cabritas. Poco a poco. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo a mi hija por aquí. No sé si está... A ver. ¿Y usted, señor? ¿Sí? ¿Se le ofrece algo? ¿Se le ofrece algo? Venga, 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 venga. ¿Se le ofrece algo? Ok. Vamos. Voy a ver si mi hija, pues, ya nació. Y quiero tener otro hijo. Así. De una. Para que estén... Estén contemporáneos. Estén seguiditos. Ok. Vamos a ver si ya nació mi hija. Y vamos a terminar el capítulo por el día de hoy, cabritas. A ver. Venga. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu, 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 tu. Tu, ru, ru, ru. A ver. Venga. Aquí está, miren, su hermoso dormitorio. Usted va a estar aquí. Sí, señor. Ah, miren. Aquí está Pancha. Está muy linda, eh. Aquí está Panchita. Usted me va a esperar aquí. Y esta va a ser su casa. Ok. Aquí tranquilita. Amor de mi vida. Está muy bonita. Ojitos verdes. Rubia ella. Perfecto. El golem que cree. ¿Dónde carajos está? Este es el de la planta superior. Oh, por Dios. Puto golem culero. Sin palabras, eh. Sin fucking palabras. Aquí con este pendejo voy a despedir el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, cabritas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo después de este susto. Ahora, con el puto creeper y de que yo no sé de dónde salió. Y este pendejo que no hizo nada, absolutamente nada. Miren cómo quedó mi casa. Pero bueno, ya la voy a arreglar de inmediato. Nada más, cabritas. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Que me arreglo el mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.